Marisol Vázquez, la número uno, cabrón. ¡Eso mamones! Ella es la madre de todas las comediantes, lo está diciendo aquí, para que pongan atención. Pero que es la madre por qué, por... Por vieja, cabrón, para eso vas. Para allá vas, Salucinda. Así se llama la bebida. Ni crean puñetas que ustedes alcanzan moto. Este sí, mira, ¿cuántos años tiene en mi vida? 26. ¡Ah! ¿Y tu hijo? No, decía, está viejo. No, no, eso se es, traen leche hasta pa'l gato. O sea, te operaste, ¿no? Sí, me operé. Te pusiste pito, cabrón. ¡Un chingón! ¿Qué más grande que el tuyo? Más grande que el tuyo, cabrón. Y que el del pelo, cabrón. Quiero decirte que él no es su nombre, él es un pito para... ¿No tomás? No. ¿Segura? ¿Algún problema? Se me abren las piernas. ¿Qué ha pasado? No, ángase, mi flaquito. Ayúdale a cortarle. Límpiame aquí, mírame aquí, mira. Eso es, un cuidado. Está tan flaca la criatura, huele a guerrer la criatura. Se echa un pedo y se le da el espíritu a esta criatura. ¡Bravo! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos un día más como todos los jueves. Aquí estamos completamente en vivo y por favorcito, pues de una vez empiecen, empiecen a compartir de este momento porque el día de hoy usted se la va a pasar bien a Agustín Lara. Bien a Agustín Lara, o sea, bien a gusto en su casa, en su televisión si nos está viendo, en su tableta, en su celular. Si usted está en el tráfico, porque mucha raza, pues ahorita también está en el tráfico, que se hace en las diferentes partes de la ciudad o del mundo. Usted disfrútelo. Digo, no nos vean, nomás escúchenos. Si no vaya a dar un madrazo, entonces sí nos lo vayan a cobrar nosotros. Porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Una mujer en toda la extensión de la palabra. Ay, hasta se quedaron todos sorprendentes, ¿eh? No le voy a decir, no le voy a decir quién es, porque luego le van a cambiar. No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto. No le voy a decir quién es, porque es sorpresa. Porque tenemos que presentar. Nomás lo único que le voy a decir, que ojalá que no salga como, que esta mujer que viene no salga como mi vieja. Porque no es por nada, pero mi vieja, bueno, no sé ustedes qué piensen, pero mi vieja piensa que yo estoy muy baboso. ¿Ustedes piensan algo? No, no, no. ¿Piensan que soy baboso yo? No, no. ¿Pendejo sí? Pues yo creo que sí. Entonces, para no estar solo y no estar solo como moco ni como baboso, tenemos otro invitado especial. ¡Gaba My Flow! ¡Gaba My Flow! ¿Cómo estás, compañerito? A ver, compañerito, qué gran recibimiento. Mejor conocido como mi cabeza de colación. Oye, pero fíjate, las mujeres son bien raras, güey, mi vieja. Chica, pues yo que sepa, todas son iguales, mujeres. No, es que no me puedo ni bañar a cierta hora porque mi vieja se enoja. Ay, sí, loco. Fíjate, la otra vez me estaba bañando a las 10 de la noche, sábado. Ajá. Me dice mi vieja, ¿eh, eh, a dónde vas baboso? Pues voy a salir. Dice, no, tú estás como el refrán. Agua que pasa por mi casa jamás su tronco endereza. Que mi vida, no mames. Ese refrán no va, dice, ni tú tampoco, güey. Vámonos a salir. Y no te quedas. Me dejó ahí en la casa. Fíjate que el que te voy a presentar a continuación, ese no es pendejo ni baboso. Entonces. Es medio. ¿Medio qué? ¿Medio baboso? No, pues medio metro. Ándale, medio metro. ¡Ay, no! ¡Aquí está, Jordi, herrán! ¡Oh, medio metro! Este no es completo, este es medio. La bola de mi tabine. ¿Verdad? Y de, también. Compadre, está muy triste mi compadre, porque cabe resaltar, digo, aquí no se van a ventilar cosas, pero yo sí las voy a ventilar. A ver. Mi compadre está triste porque dice, dice que su cuñada sacó a pasear a su perrito. A su perro. Entonces se encontró un pajarito, un gorrión. Un gorrión. El cual el señor se lo llevó a su casa. Así es. Lo alimenté, lo cuidé una semana y ya, se me murió el pájaro. Y hoy se le murió el pájaro, motivo por el cual este programa va dedicado al pájaro muerto de Johnny Hernández. ¿Qué era? El gorreocito ahí sigue en la casa. ¡Ah! Era un gorreocito. Era un gorreocito de blanco. Ah, pues es camarillo. Ah, no, eso es otro. El gorreocito, pecho amarillo. El gorreocito, pecho amarillo. Oye, fíjense que ahorita que decía Gama eso, que ustedes también, las mujeres son raras. ¿Por qué? Vieja no. No, no, no. Rarísima, dijo yo. Oye, es que nomás quiere pelear. ¿Por qué? Nomás, o sea, a toda hora, a la hora que sea, pedo. ¿Quiere pelear? O en la mañana, ahorita, en la mañana se levantó y se puso, ¿qué pasó? ¿Quiere pelear? Sí, pero ahí mi compadre está bien, güey. ¡Pinche día ya esperando! Espérate, tranquilo. Oye, ahora sí que se te metió el pelón y no sentiste. Cuéntame, güey. ¿Qué pasó? Hasta que se les antoje el pedo. Ah, no, no, no. Pero este vamos a presentar, pero estamos terminando que... Regresa, te vamos, porque tal vez no termines su chiste, señor. Venga. Siempre quieren pelear. Quieren pelear. Hoy en la mañana, se puso un vestido que compró en el mercadito. Ajá. Y ya me preguntó, yo acostado. Me veo gorda con este vestido. ¿Para qué quieres pelear tan temprano? Si apenas me voy despertando, hombre. Ahora sí puede pasar. Ahora sí pase usted, señor. ¡Bravo! ¡Estruya! Mi querido cabeza de micrófono. Él es nuestro bartender. Nuestro bartender de Rigo. ¡Ramos! ¡Aquí aplaudo llora! ¿Ya vieron? Ya tengo micrófono. ¿Dónde? Ah, ya tengo el micrófono. Ya mis fans daban chingue chingue. ¡Ven, micrófono! ¡Ahora, nos damos un rato! Pásame la cinta. ¿Qué? Para medirle el hocico a este carajo. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Para medirle el hocico a este carajo. Bueno, compañeros, siéntense, por favor. Gracias, muchas gracias. Porque, oigan, ustedes pueden saber si hay alguna ventaja de ser viudo. ¿Ventaja? ¡Dichosos los viudos! ¿Por qué? Pues imagínate, no te regaña tu vieja y no va a estar pelea y pelea como dice Johnny a cada rato. ¿Puede ser? ¿Puede llegar a la hora que quieres? Sí. Fíjate, ustedes están diciendo puras cosas negativas. ¿Por qué? Porque también hay cosas positivas que uno puede extrañar a su pareja. ¿Cómo? Pues que no te hagan de comer. ¿En mi caso, pues? Pues... ¿O en tu caso? No, en mi caso no hay caso. En mi casa no hay caso. ¿Tu caso? Yo, pues, ya no voy a barrer ni a trapear. Se va a ir del otro mundo. ¿Ya te hagan de comer, güey? ¿Ya si no te hagan de comer? Pues... ¿Pues se detaja? Porque hay muchas señoras que no cocinan bien. Puede ser. Pero mira, no vamos a entrar en materia. No, porque si no... Porque aquí tenemos una dama. Una señora. Totalmente. Sí. ¿Por qué la... O sea, una dama? ¿Por qué totalmente? O sea... ¿Por qué? Pues... ¿Se resuelta de algo? Pues no, ni modo que la una mitad sea y otra mitad, ¿no, güey? Pues ahí está. ¿Se puede? ¿Qué pasó, cabrón? Aquí está. Nos ponemos de pie para recibir a Marisol Vaz. Marisol, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Oli. Oli, Melochis. Esconde la peluca. Muchas gracias por invitarme. Qué padre. Muchísimas gracias por estar en esta segunda temporada de Gente Necia. ¿Y por qué en la primera no me habías invitado, perro maldito? No, es que en la primera... ¿Ves? 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 ¿No me llegó? Y que haciéndole pedo. No. Por eso dije, voy a hacer pedo. Pero ya no se diría. En la primera emisión que dijimos, nosotros, cada quien iba a encargarse de traer a un invitado. Ok. Entonces, en esa vez, Johnny Hernández dijo que iba a traer a Ana a show. ¡Oh! Ya le cayó caca al agua también. Ana es mierda. No. Están diciendo. ¿Por qué? Pues ya le cayó caca al agua. Uy. O sea, está... ¿Para qué hablas? O sea, de... ¿Por qué echan a perder esto? Ya me voy, vámonos. No, yo por Johnny. ¿Y lo qué? ¿Tú por qué querías saber qué por qué no te hiciste? Vámonos al programa que nos invitó este globito. ¿Qué, macho? ¿Qué, macho? Al atolaje. No, no, la verdad es que estábamos guardando lo mejor para la segunda temporada. ¡Ah, culo! ¡Ah, culo! ¡Vaya cómo componerla el perro! ¡Maldito! No, es que la verdad es que se nos acabó el presupuesto. Digo, ahorita como que ya no te vamos a pagar, pero como que ya se nos acabó. Es que no había, no, la temporada pasada no había ni aguas. No, no, no. Y vengo desde Monclova. Y no estaba Rigo. Fue la escasez de agua en la temporada pasada. Sí, por eso no le invitamos. Por eso no le invitamos. Pero ayer Monclova se había, o sea, por qué... Nos hubiera traído a tantita. O nos hubiéramos ido a vivir con ella. Exacto. ¿Tú nos hubieras dado al ojo? ¿Al ojo? No, al ojo, o sea, hospitalidad, o sea, nos hubieras... Sí, claro que sí. Ahí tengo el cuarto leonero. Siempre tenemos un cuarto leonero, ¿verdad? ¿Qué es ese cuarto leonero? Así le decía a mamá los cuartos donde guardas todos los pinches tiliches. Ya las garras que ya no te pones, una cama vieja, un buroque. Juras que lo vas a mandar a arreglar, es puro pedo, y ahí se van acumulando más mugras. Ahí se les hubiera hecho ahí un huequito para que se fueran... ¿Cuarto qué? Leonero. Entonces mi casa es una casa leonera. ¿Por qué? Pues tengo todo lo que dijo ella. La caminadora que usas de tendedero y la chingada. Pero fíjate que... Sí es cierto, güey, eso, porque yo andaba detrás de mí, chinguele, jode, jode. Una caminadora. Y vamos a comprar una caminadora, ándale, mira, para allá no, qué huevo irme al gimnasio. Total, hay un cuate de Monclova que tenía un restaurante, ya lo quitó, y fuimos con él porque andaba vendiendo mucho mobiliario en el restaurante. Ajá. Y nos invitó a cenar a una, este, como una finquita que tiene en Castaños, Coahuila, en un pueblo que está antes de llegar a Monclova. Y llegamos y bien padre, y tiene un gimnasio, dijo, ya voy a vender todo, y le dije, mira, el universo me escuchó, aquí está la caminadora nuevecita, güey, y me la vendió en nueve mil pesos, nueva, nueva la madre. ¿Y sigue? Y chingona, grandototas, oye, Ricardo sudó un huevo y la mitad del otro para subirla ahí, le tuvo que hablar al vecino, y la madre, y ahí va empujando, subiendo las escaleras, ya la acomodaron ahí bien padre. Pregúntame, ya tengo dos años, ¿cuántas veces me he subido ahí? ¿Cuántas veces te has subido? Una vez nada más. Una vez, y ahí pongo las toallas. Es el tendadero más caro que puedes comprar. Dice, estaba nueva, y sigue nueva. Nueva de paguete. ¿No te gusta hacer ejercicio o no hay chanza? Claro que sí, me encanta, me encanta, pero a veces cuando estoy en la casa prefiero descansar, porque si nos metemos unas megajodas acá en la... Porque como él maneja, nosotros no nos quedamos aquí en Monterrey. O sea, ahorita venimos aquí a tu grabación, que me hiciste el favor de invitarme, y lo voy a grabar ahorita a Televisa también en Monterrey, y luego ahorita tengo una junta con un cuate de redes, y acabamos y nos regresamos a Monclova. Y luego, ¿cuándo? El jueves. El jueves también tenemos un bar, no sé qué tenemos, creo que un evento. Acabamos, nos regresamos a Monclova. El viernes tenemos un bar, venimos, trabajamos y nos regresamos a Monclova. ¿Y por qué no nos vamos a quedarse o...? Es que sabes que no descansamos, queremos la casa, mi cama, mi todo ahí. Hasta la taza para zurrar más a gusto la de la casa. A veces sí pasa, a veces sí pasa de eso. Y luego acá en otros baños como que se espanta el culo, como que... Se inhibe. Sí, güey, como que trae un pinche radar y dice, esta no es mi taza, esta no es mi taza. Y se juta. Y se aprieta todo el pedo. Pinche Willy no sale. Se te pone... Se te pone así, así, cerrado. Así como en la cabeza del Pelotas. Oye, pero la neta que eso sí es cierto. Sí, es verdad. Es que les pase. Y más cuando, como dice Marisol, cuando estás fuera de tu casa o en otra ciudad... Te extriñas, güey. Te extriñas. ¿Quién sabe por qué madres? Te extriñas cuando extrañas. Ándale, se te espanta el culito. Sí, se te espanta. Entonces, ese puede ser el extrañamiento del cookies. Sí. El cur... ¿Qué es? El cucuzclán. El cucuzclán extrañando la taza. Exactamente. Pero ya nomás llegas y... Ay, ya. Hasta se tapa el caño de amor y chingar. Hasta habla. Hasta habla. Marisol, ¿ya cuántos años en este rollo que... Híjole. Mira, tengo... Yo ya de comediante, ya cuando ya empecé yo a trabajar fuera, mi hijo tenía dos años. Y ahorita va a cumplir treinta y uno. Treinta y uno. Veintinueve. Veintinueve. Casi treinta de carrera. De hecho, ya este año vamos a hacer ya el... El treinta. El aniversario de treinta años de carrera. Pero yo empecé muy chiquita. Yo empecé a los catorce años. ¿Qué te recuerda la palabra Hotel Gil Cantú? Uy, pues ahí me dicen, me hizo... Ay, ¿qué vas a hacer yo? Sí, ahí empecé mi carrera. Ahí empecé a cantar. A cantar, no como comediante. No, 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 eso estaba, no estaba ni en mis planes, güey. Ni ser imitadora, ni nada de eso. Yo ahí me acompañaba mi mamá, era la que... Primero mi hermano. Ajá. Porque yo ya traía esa espinita de que quería cantar. Ya cantaba yo en festivales, en la escuela y todo eso. Y yo le decía a mi mamá que yo quería dedicarme a la cantada. Pero yo vengo de una familia muy machista, güey. Todos, cinco hombres, cuatro mujeres, mi papá bien machista. ¿Dónde pasas tú a creer que me iban a dejar a mí una huerca? ¿Andar trabajando en los bares o en la feria? Sí, claro. Me decía, esta niña se va a hacer, se me va a echar a perder o se va a meter en pedo de drogas o a prostituta o la más. Entonces, siempre como que eso era un tabú muy cabrón. Entonces, yo fui a buscar al maestro, al tecladista que trabajaba ahí en el Cicantú. Ajá. Era un, bueno, es porque todavía vive. Omar Azama. Ok. Es invidente, ciego. Y ahí trabajaba armando la sombra de Juan Gabriel. Armando, ¿cómo no? Cuando apenas él estaba empezando. Que él es de Saltillo. Exactamente. Entonces, en ese tiempo estaba Rocío Durcas y Juan Gabriel en su... Con la de... Te pido, por favor. Déjame verlo. De la manera más atenta que él. Entonces, yo quería cantar con él. Pero dije, a mí no me van a ayudar. Yo era una huerca, tenía 14 años. Y me valió Wilson, yo fui. Y llegaba todos los días como cuchillito de palo, jode y jode ahí en recepción. Está el maestro Omar Azama. No, está en su casa. Dígale que vino a buscarlo, Marisol, que quiero hablar con él. Sí, yo le digo. Como dos meses y medio. Hacia zanja, cabrón, de la casa para allá. Nadie me pelaba. Entonces, este, le dije a la muchacha. Hasta que ellas vieron que era mucho a mí. Luisa, la existencia. Pues, este, y todos los días. Mamá, yo todos los días le pedía dinero para el autobús. Me decían, me vas a mandar a la ruina. Ni te hacen... ¿A dónde vas? ¿Por qué te levantas tan temprano? ¿A dónde vas? Digo, no, es que voy a hacerlo, ando buscando trabajo. Pero no le decía que yo quería ir a hablar con él. Porque dije, no me va a dejar. Total, como que las chavas dijeron, esta chamaca, pues, cabrón. Tanta vuelta hasta que hablaron ellas con el Omar. Pero todos los días viene una muchachita a buscarte que quiere hablar contigo. Y, pues, nosotros le decimos que, pues, no estás. Porque, pues, él trabajaba en la noche y dormía hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces, él realmente en la mañana no tenía nada que hacer ahí en el hotel. Entonces, me dijeron las muchachas, ¿sabes qué? A él lo vas a pescar aquí como a las 9 de la noche. Y dice, no mames, a mí esas horas no me dejan salir. No te van a dejar salir de pedo. Oye, pero ¿cómo le me pongo de acuerdo con una amiga? Le dije, vamos al centro, vamos al Hotel Gilcatú. Vámonos. Y fue ella por mí a la casa. Y como que le dije, mamá, vamos a estar ahí en la esquina en una tiendita, ahí tomándonos un refresco. Y que nos largamos, agarramos un autobús de esos urbanos y llegamos al hotel. Y ahí fue donde lo capoteé. Oiga, Omar, soy yo, Marisol, así y esa. Y luego hablé con Armando. Pero Armando me dijo que no, que él no podía exponer su carrera con una principiante. Sí, se portó medio rarito. Se la prolongó poquito. Sí. Total, Omar me dice, ¿sabes qué? Dijo, pues yo necesito ponerte una prueba para ver tu capacidad vocal, tu tesitura y todo eso. Dijo, ¿puedes venir mañana en la mañana? Le dije, claro que sí. Fui y no fue el perro. Me la volvió a aplicar otros dos meses, güey. El maestro. El Omar Azam. Y no iba, y no iba, y no iba. Y yo lloraba. Entonces ya fue cuando yo ya hablé con mamá. Le dije, mamá, fíjate que... Dijo, ay, dijo, te van a matar tus hermanos. Y tu papá y la chingada. Le dije, chingada. Entonces un hermano que se llama Víctor, él es maestro, yo hablé con él. Y en mi casa todos siempre les ha gustado la música, pero nadie se dedicó a eso, nada más yo. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar a hablar con el maestro Omar Azam. Y él fue conmigo y ya me pusieron una prueba. Y ahí estaba el dueño. ¿Del hotel? Del hotel. Y él me escuchó y se levantó. Estaba él con unos amigos, porque era el salón grande donde se presentaba Armando. Y estaba acá un barecito que se llamaba El Gallery. Entonces el mío y yo, que estaba con unos fulanos ahí como a las dos de la tarde echando trago. Y se levantó y le dijo, ¿quién es esa muchachita que canta tan bonito? Y le dijo, no, dijo, pues se llama Marisol, dijo, y anda que quiere que trabajar y que la mamá. Dijo, tráetela para acá para que venga y nos cante aquí. Y le dijo Omar, dijo, no, ella no está preparada, no sabe la escala musical, no sabe nada, no más canta como burro sin mecate. Si yo no sabía de que, pues que hay reglas, ¿verdad? Este, musicales, dónde entrar, dónde salir, todo. Y yo nomás cantaba lo pendejo. Pues total, me dijo, le dijo el dueño, prepárala para el 14 de febrero. Vamos. Era, estábamos a finales de diciembre. Y yo me aprendí un chorro de canciones. No sé, creo que fueron como 200 canciones. En ese, en un mes me las aprendí y me prepararon y de ahí empecé en el hotel Gil Cantú. Entonces todo empezó un 14 de febrero. Sí, y sabes que lo peor de todo, yo no sabía que me iban a pagar. Cuando me, cuando ya me, habla conmigo la administradora del hotel por parte del dueño, me dice, oye Marisol, se te van a, este, ven para que firmes aquí. Y yo, ¿qué? ¿Qué voy a firmar? Pues que se te va a dar un sueldo por semana. Vas a trabajar miércoles, jueves, viernes y sábado. Este, a las 11 de la noche, de 11 a 12. No, de 11 a 11 y media. Yo cantaba cinco canciones nomás. Y me daban en aquel tiempo 3 mil pesos. O sea, que vienen siendo ahorita como, no sé, 7 mil pesos por semana, 8 mil. Era un mundo de dinero para una huerca mocosa de mi edad. Pero fue perseverancia, fue perseverancia. Sí, fue 3 mil pesos. Y ahora, otra cosa, ¿cuándo descubres que hay en ti un talento para la comedia y para la imitación? Mira, luego ya pasa el tiempo y pues yo me quedé trabajando ahí. Ay, está correcto, pero quítamele pelochis el hielo, mi rey santo. Gracias. Muchas gracias. Me voy a trabajar a un lugar ahí en Monclova que se llamaba Las Palapas. Ese era un restaurante. Un restaurante. Ahí el dueño era primo hermano de mi papá. Y ahí él llevaba puros comediantes y tenía un salón muy grande que se llamaba El Continental de Las Palapas. Que ahí llegaban artistas de todas partes del mundo, güey. Monclova en aquel tiempo era… ni Monterrey tenía estos artistas como los que llegaban a Monclova. Ahí llegaba Camilo Sexto, llegaba Rocío Durcan. Compraba la gira junto con Sánchez Ayala. Ajá. Sí, con los… el que trabajó mucho son en el Crown. Sí, de los hermanos Ayala, ¿no? De los… del representante… ¿Qué es esto? A ver… No, ese es el para lavar los trastes. Ah, no. Oye, Rigo, ¿qué traes aquí? ¿Qué es esto, pedoches? Preparé la moto de Electra. Se llama la moto de Electra. ¡Ah! ¡Eso, mamá! Salucita. Así se llama la bebida. Ni crean, puñetas, que ustedes alcanzan moto. Este sí, mira. ¿Cuántos años tienen en mi vida? Veintiséis. ¿Y tu hijo? ¿Tu hijo? Sí. No, ese ya está viejo. No, no, eso se trae leche hasta para el gato. ¿Sí es cierto, gato? Eh, pero tú, dinos qué lleva, comprens. Ese lleva licor de menta, licor de melón y lleva jugo de limón. Ay, muy rico, muchas gracias. Así se llama. ¿Cómo se llama? La moto de Electra. La moto de Electra. Ok. Ay, pues, y lleva. Bueno, todos nos quedamos en Las Palapas. Entonces, ahí, lo que era en el restaurante, ahí llegaba mucho comediante. San Marino. El San Marino. Lalo La Palma. Gilberto Glec. Cuando apenas empezaba. Cuando apenas empezaba. Polo Polo, Jorge Falcón, Raúl Valde. Puro máster. Claro. Y yo ahí, ahí, yo nada más cantaba, pero yo los oía y, y siempre tuve la vis cómica, güey. Por mi mamá y mi hija, somos una, una familia muy, de mucha carrilla y mucho desmadre cuando nos juntamos. Fiestera. Fiestera. Sí. Y yo empecé primero haciendo voces con Gilberto Glec. Ok. Montábamos números, yo iba por él a la central camionera, me hablaba, oh, güey, te vas por mí. O sea, iba a comer a la casa, porque llegaba él solito, con su mochilita. O sea, yo lo recogía en la central camionera y ahí estuvo Glec como unos cuatro años en Monclova. O sea, iba y venía, estaba recién casado él, este, de Parral. De Parral, Chihuahua. De Parral, Chihuahua. Y ahí estuvo mucho tiempo, te digo, y montábamos números y los poníamos en el escenario. Muy padre. Y ahí yo aprendí mucho de todos los comediantes que llegaban de aquí en Monterrey, de todas, de Guadalajara y de muchas partes. Era una plaza bien peleada por todos los comediantes, porque Maurilio les pagaba muy bien. Entonces, de repente, se viene la crisis muy fea en Monclova y Maurilio ya no contrata comediantes. Y me dice, quédate tú. Le dije, pero yo qué voy a hacer. Dijo, cantas y a ver qué haces. Oye, pues me dijo, haz los números, ¿qué haces con Glec? Le dije, pero Glec ya se fue, tú sola. Y empecé a meter a Rocío Durk, a La Pantoja, a las que estaban en aquella época. Y ya les empecé a meter unos gags y cositas así. Y ya fue cuando la gente empezó a buscarme a mí. ¿Cuántos años después fue esto? O sea, esa transformación de cantante a comediante. ¿Cuánto tiempo pasó? Híjole, o sea, a lo mejor unos cuatro años. O sea, fue rápido. Cinco años, sí. Fue muy rápido. Y entonces ya al hotel ya no regresaste. No, ya no. Ya al hotel ya lo vendieron y surgieron otras cosas ahí. ¿Dicen que ese estaba al lado de la presidencia o no? Sí, en un lado, en la mera plaza. Entonces al maestro ya no lo viste ni él te vio. Omar pasó el tiempo y luego estuvo en Las Palapas trabajando también porque se salió del hotel y se fue a Las Palapas. ¿El maestro cómo es que se llama? Omar Azam. Omar Azam. Y luego dejaron de meter de comediante y ya nada pasaba en Las Palapas. Y se abrió otro hotel que se llamaba La Posta y nos fuimos para allá. Y luego de repente, fum, empezamos, empecé yo a viajar y a viajar y a viajar y luego ya supe que él se fue a vivir a Manzanillo, Colima. Creo que allá está, o en Guadalajara, no sé, por allá. Sí, pero sí fue bonito. O sea, como quien dice, el restaurante Las Palapas viene siendo como si fuera aquí, no sé, el Unicorno Azul o algo así. De hecho, yo me acuerdo que en aquel tiempo tenían reuniones el señor Leal, Maurilio, un señor de Saltillo que se apelaba Blanco. ¿Era cantante, no? No, 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 era el dueño del lugar. Se llamaba Los Fundadores. Ok, sí, sí. Allá en Saltillo. Eran los dueños de casas de comedia o de bares importantes en el norte del país y hacían las reuniones, a veces en Monclova, a veces en Monterrey. Y yo veía al señor Leal cuando llegaba, yo me acuerdo que estaba muy delgado, ya pelón, pero traía el pelito larguito hasta acá. Parecía el delgarse, el de los pitufos, el... Gárgame, gárgame. Mi vida lo adoro al señor Leal, lo amo. Señor Leal, gárgame. Pero, pero, lo que... Con todo respeto, señor Gárgame. Pero, ¿por qué cuando dijiste pitufos te volteaste para allá? Pues para allá y para acá también. Oye, en serio, que padre y a la vez, este, que, que, este, fuerza tuya de voluntad de salir adelante y... Pero aparte de aventarse ese toro, estaba cañón. Sí, y luego ya fue cuando yo ahí en Las Palapas, pues aprendí mucho de todos los comediantes que tengo, Jorge Falcón, Polo, Polo, todos sus cabrones llegaban ahí, eran los, como dices tú, los meros, meros másteres. Y yo ahí aprendí mucha comedia, mamá, aprendí muchos tips y toda esa onda. Los estilos, sobre todo. Sí. Este, y luego yo ya empecé a hacer mi, a formar mi show, pero ya de pura imitación. Metía muy poquita comedia porque yo no me consideraba, ya decir, comediante era otro, otro nivel más cañón. ¿Y hacías las imitaciones solamente de vos o también te caracterizabas? Yo cargaba un, anoche estuve platicando con Junior Adams, le digo, ¿y tú no te caracterizas? Dijo, no, dijo, porque yo antes cargaba hasta el perico que se ponía a fulanito acá. No sabía que le ponía a él. Sí. La verdad. No, no, el perico, el... Ah, 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 pero... Emplumado. El cotor. Pero te estás poniendo aquí, güey, no mames, que... Ah, está con el perico. Ah, perdón, yo pensé que te estabas aroleando. Se me hizo agua en la nariz. De no sé, te hago agua en la cola, todo se ve. Entonces sí te caracterizabas, traías un maletón. Sí, sí, no, una maletota de... Peluca, vestido. El romero de Narnia traías. Ay, sí, horrible, güey. Y luego de poco a poco, cuando yo ya llego aquí a Monterrey, yo dije, pues, que esto... Pues no, 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 aquí la gente no quiere imitarse. O sea, aquí la gente quiere reírse, güey. Y aquí fue donde yo aprendí a hacer un poco de stand-up y el timing, ¿verdad? Que era bien importante porque allá donde yo iba, pues, nomás trabajaba yo solita y no había nadie que me... ni que me anduviera apresurando. Y eran shows de dos horas, tres horas. Eso es lo que te iba a decir. Muchas de las veces y muchos comediantes y compañeros nos han dicho que acá en Monterrey como que llevamos el timing muy rápido. Sí. Allá, allá, ¿cómo era el timing? Más lento, la ciudad de México es muy lento. Guadalajara. Guadalajara igual. De hecho, hay lugares en Chiapas que todavía hacen ese tipo de... Sí, ese tipo de comedia que son de shows de dos, tres horas de comedia, imitaciones. Sí, yo también hice mucho trabajo. Es lento, es valento. Mucho para el sur, bastante. Esos botaneros están raros. Bueno, digo, está raro a uno que está acostumbrado a trabajar de noche. Sí, pero allá creo que dicen que para las ocho, nueve, ya está libre. Ya, o sea, no sé, tenemos llamadas, me decían, a ti te toca de cuatro o cinco. Ajá. Y ya a las cinco de la tarde ya no hacía nada. Bruto. Y este, y era, se trabajaba todos los días, de domingo a domingo, Ciritolín. Y ahí terminabas de trabajar y te vas a la caja y ahí te pagaba. De volar, de volar. Sí, bien padre. Y yo trabajé mucho botanero. Desde Mérida, Chiapas, Oaxaca, en Oaxaca, en hotelería. Este, en Veracruz, en Bar, este, pues en muchas partes de la República. Hay, hay estados a los que nunca he ido, por ejemplo, el estado de Guerrero no lo conozco. No conozco, Tlaxcala sí. Ah, hay como dos o tres estados a los que no he ido en mi vida. Yo no conozco el estado de sobriedad. Estoy cuando bien pedo, bien loco. ¿Es comentante, verdad? No. Y pésimo, por cierto. No te creas, Chiapas. No te quedas bien. Es bromas, amiguis. Después del chingadazo, ahora sí es bromas. ¿Cuántas voces? Mira, yo hacía en aquel tiempo como unas 16, 17 voces. Ah, sí. Las traía bien, pero ya se empezaron a morir todas esas pinches viejas. Ya no las van a conocer estos caras. A Celia Cruz, esas, ya no, ¿verdad? Pero digo, también te renovaste, ¿o no? Ah, claro, sí, porque iba saliendo que Marta Sánchez. Es que, güey, yo marchaba, güey. Se te hace fácil. El hambre de... No habíamos imitadoras. Nada más estaba una que se llamaba Bruni Berté. Ajá. Y Lucy Rodríguez. Y yo, güey, que apenas andaba yo empezando. Que pasa lo mismo también, digo, no sé si ustedes sepan. Y yo digo, las podemos contar y yo creo que nos van a sobrar... Dedos, 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 de la actualidad Comediantes Mujeres. En Monterrey, sí. No, en general. En general. En la Ciudad de México, en mano. Sí. Además, estando peras. Ceci Casanova. Bueno, pues sí, bueno, estando peras, pero así como... Comediantes. Comediantes, comediantes. Comediantes, obviamente, sin menospreciarla, el estendo, porque luego después se te vienen, se te tiran al cuello. No sé cuál es su nombre. Ceci Casanova. Ceci Casanova, la que es el personaje de... Carla Delfín. Chabela, Carla Delfín. Bueno, Carla Delfín es imitadora. Es imitadora. No, no es comediante, ¿verdad? O sea, que no la rebana, dice Marisol. Sí, no, no la veo, no la veo. No, Carla es muy talentosa. Ella y yo estuvimos en un reality en México, en el de parodiando. Sí, de parodiando. Y sí, es muy talentosa. Sí. Pero te digo, ¿quién más? Pues, la Chupitos. La Chupitos. Nora Velázquez, digo, la Chabela, pero pues es un poquito más de como que de teatro. O actriz de comedia. Es una pierce, pero ya no ejerce. Pero ya no, o sea, bueno, ahí yo no los crecieron. Está Mara Escalante también. Mara Escalante. Extraordinaria. Sí, como no Mara Escalante. La India, Yuridia. Sí, Yuridia. Este, Marisol, Marisol Vázquez, la número uno, cabrón. Eso, mamones. Ella es la madre de todas las comediantes, lo está diciendo aquí, para que pongan atención. Pero que es la madre por, ¿qué? Por... Por vieja, cabrón. ¿Para eso vas? ¿Para allá vas? ¿Para allá vas? Yo te ayudo. Por vieja, pues. Para creerlo. No, 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 no. No, no, no. Te iba a echar por chingones a decir yo. No, 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 no. ¿Sabes que yo aprendí a hacerme bien chucha? Porque ando entre puro pelado, güey. Eso es lo que te iba a decir. ¿Has batallado en poderte colocar y acomodarte en lugares por culpa de vatos? Bueno, sí, sí, sí. Es que yo estoy en un mundo de hombres, güey. Ajá. Y lo digo, con todo el respeto que se merecen ustedes, culeros, pero sí son, sí son muy misógenos. Nah. A ver, bueno, ¿a qué te refieres con misógenos? Pues de que, mira, aparte de la cultura, de que latinos, el machismo, la madre, creo que esto se da en todo, mira. Se da en empresas, aunque no seas comediante, mi hija, acaban de darle un puesto muy importante en la empresa donde está, y se la peló, o sea, batalló un chingo, güey. Ella le dije, tú tienes que demostrarles con hechos de que realmente vales lo que hace y tu capacidad. La ascendieron y no sabes todos los problemas que ha tenido, pero con los hombres. No, que una mujer, y cómo es posible, y que nos trae esto, y que no. Dice, mamá, vidas, ¿cómo me tiran? Dijo, y me quieren hacer sentir mal porque soy mujer. Le dije, eso lo vas a ver en todos lados. ¿Alguien te ha hecho sentir mal a ti? Ahorita ya no, ahorita ya me la pelan. O sea, te operaste, güey. Sí, me operé. Te pusiste espito. Y chingón. Tú más grande que el tuyo. Tú más grande que el tuyo, cabrón. Y que el del pelo. Dice, por si van a estar mamando para que se vengan para acá. Exacto. Quiero decirte que él no es su nombre. Él es un pito parado. Ya con el cuero acabado. No, nada. ¿Qué dijiste? Ni yo, ni pinche estoy diciendo nada. Me están chingando. Es un pito parado y sin circuncisión. Habla, culo. Y no tiene la circuncisión, el pobre hombre. Es un pito parado y habla. Fíjate, lo que está diciendo Marisol, y no vayas a pensar que porque te tengo aquí de invitada y porque te quiero y te aprecio mucho. Pero yo, al menos, en cuestión ahora sí que de trabajo, para mí yo no te vería, ¿cómo se puede decir? Como competencia. Pues como competencia porque es algo diferente. Al contrario, pienso que debe estar más chido porque luego a veces se pueden confabular o, ¿cómo se dice? O concedir las comedias de los hombres a la mujer. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No sé si tú sabías que hacía el personaje de la Beba Galván en Unicornio Azul. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues, yo lo, era todo contra los hombres. Claro. Que de hecho, el señor Leal, le mando un saludo, el que dice Marisol, que aparece en Gárgamel. Este. Le mando un saludo. Él quería que nada más fuera yo de la Beba Galván. De hecho, yo dije, a lo mejor el señor Leal me quiere chingar o algo porque. Porque siempre quería que fuera de la Beba Galván. Y para mí, te lo juro, que era más fácil porque, pues, ya no chocaba con nadie. Pero bueno, digo, ahora sí que cada cabeza es un mundo, ¿no? Exacto. Pregúntale a Rigo. Cada cabeza es un mundo y ese es el mapamundi. No, es que sí. El tipo de comedia que trae Marisol, la digo, y como lo dices tú, no porque es aquí, pero es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. O sea, me dicen, vas con Marisol. Ah, con madre. Porque sé que lo que hace es el hombre chocar. Y es algo chido que también tú vas bien tranquila porque nadie va a hacer lo que haces tú. Ah, pues, obvio. No sé si me explico porque no, no. No mames, Marlon. Que padre descansa. Que padre descansa. Dice, no mames, Marlon, ¿cómo hiciste el dueto de Ana Gabriel y Vicky Cargway? Tú no eres imitador. Es que la gente me lo pide. No mames, Marlon. Ya era puro género. Ya era nomás por chingar, güey. Genio y figura ese cabrón. No, es que la gente me lo pide. No mames, Marlon, nadie. Tú no eres imitador, güey. Nomás lo haces por chingar, güey. Y ya nomás no reía. Dije yo, pues lo haces chingón, güey. Pues me caigo en el hocico. Pero no lo haces bien, güey. Ay, no. Es Laura León. ¿Te acuerdas? Ah, también era un pleito. No, es que estos números yo... Te voy a traer cassette, videocassette de aquella época. De hace 20 años donde yo ya hacía Ana Gabriel y Vicky Cargway. No, no mames, este número tiene 8 años. Y tú me estás hablando de hace 20 años, Marlon. No, no, ya te reías, güey. Ay, ya para quemarlo, que en paz descanse. Para descanse. De aquellas imitaciones, ¿cuáles eran tus éxitos? O los caballitos de batalla que decían, ¿sabes qué? Con esto me prendo. O bueno, digo, pues me prendo al público. ¿Qué? ¿En aquellos en ayer es cuando yo empezaba? Sí, o... Cuando estaba Rocio, un jurado, cuando hacíamos el dueto, Gilberto y yo, la de... ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Qué más decía? Porque me has engañado. Dime por qué, por qué. Dime por qué y por qué. No sé por qué me habrás tomado. ¿Qué? Que ya parezco. Esas eran las canciones que estaban... No, estas andaban en los huevos del papá. Este sí, todavía. No, ¿tú sí te acuerdas? Sí, me acuerdo yo. Tú no, no. ¿Cuántos años tienes tú? 39. Ah, no estás tan chavo, cabrón. No, no, no. No, yo tengo 23. Este, y luego... Quiere moto, quiere moto. El viejito este quiere moto. No, yo tengo... No, yo tengo una andadera con motor. Ah, yo tengo... Yo soy... ¿Cuántos años tengo yo? Todos. No, tengo 53. Yo soy del 69, Marisol. Yo no sé cómo nací. Yo no sé cómo nací, pero aquí estoy. ¿Un año más y no nacías? Número cochino. Por eso Fernando Lozano dice que mi vida es una mamada. Siempre ha dicho ahí. ¿Cómo naciste si eran puras mamadas ahí? Oye, pues entonces casi somos de... Sí, somos contemporáneos. Casi contemporáneos. Y fíjate, y a veces digo yo que... Marisol es madrán. No, sí es madrán. ¿Eres madrán? Un añito, un añito. ¿Eres madrán? Sí, sí, así. Un año nada más, un año, un año. ¿De qué mes eres? Junio. Yo soy de agosto. ¿Entonces sigues siendo madrán de? Un añito, un añito. Un año y meses. Un año. Ah, pero qué aferración, hombre. Ay, no. Oye, ahora hemos visto también colaboraciones con Kevin Jo, que la verdad a mí me encanta este, el, como... La copla. La copla que hacen ahí con lo de Sugar Mom. Sí, ¿verdad? Es que ahí te reinventaste, ¿no? O sea, siempre estás buscando reinventarte. Claro, es que esto es renovar o morir. Exacto. Ya empecé a hacer videos con Alan y la gente, no, es que están más chingos los de Kevin. Pero, pues era, fue material diferente, ¿verdad? Y si uno se, si llegó a los dos millones, a uno de, con este, con el niño, con Kevin, que hicimos, que hoy te lleva como 17, 18 millones en TikTok, les ha encantado el material que hemos hecho él y yo. Pues ya nos presentamos en teatro, no fue muy bien. Y este, pero no, a Kevin lleva su carrera y yo no puedo estar a despensas a su tiempo, ni él al mío, ¿verdad? Digo, cuando hay oportunidad grabamos algo y pega, o si no, no pega, pues si no, yo tengo que hacer lo mío y él también. Sí, pero van generando material constantemente. Sí, sí, sí. Compárense, ya se me acabó, muchas gracias. Oye, ¿alguna anécdota curiosa, paranormal, divertida, que te haya pasado en esta carrera? ¿Paranormal? Puede ser paranormal o divertida o... Ay, es que mira, a todos los lugares, a todos los bares donde voy a trabajar, siempre dicen, alguien se aparece aquí, en el unicornio, ¿te acuerdas que decían? No, es que ahí sale una niña. La niña. Cuando yo fui a trabajar ahí la primera vez, yo tenía como 25 años y todavía dicen que se aparece una niña, le voy a detener pelos, la niña le digo, pues no chinguen, hace cuánto están chingando. Yo supe una historia, yo supe una historia. ¿Qué hay que detener pelos de esa criatura? Yo supe una historia que sí la llegaron a fotografiar y le hicieron un zoom y era Johnny Hernández vestido de mujer. ¿Quién? ¿Quién? Johnny Hernández vestido de mujer. ¿Qué mensajero? ¡No me mamás! ¿Qué por qué? En su casa no lo querían y él quería ser transvestido. Te pasaste. Sí, era yo. No, pero nunca te ha pasado algo así, algo raro, o en las carreteras. Ahí en, bueno, carretera no, ¿verdad amor? No, ahí en el unicornio sí. Sí, este, pues de repente oíamos, estábamos dormidos porque yo dormía en un departamento. ¿En un departamento? Una pinche mazmorra ahí arriba. La mazmorra, cárgame. Sí, güey. Era un cuchitril, güey, arriba. No, el colchón donde me parecía que lo había meado Miller y todos los que habían dormido ahí, güey. Hasta, 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 no, hasta ese, el que, Rubén, el que arreglaba, el que arreglaba las luces y todo, también parece que se viene a miar aquí, feo el pinche colchón, hasta que hablé con el señor Leal, oiga, cámbiame ese colchón miado, chingado, pues me lo cambiaron y siempre fue muy linda la persona, señor Leal, yo lo, le tengo mucho. Respeto. Mucho respeto, mucha estimación al señor, pero ese pinche colchón sí se pasó de lanza. Y ahí, en la madrugada, a veces salíamos a la calle a cenar o algo y regresábamos y estaban las llaves abiertas del lavabo, o estábamos dormidos y se oía como que, como que habían tumbado todos los platos y los sartenes. De abajo. Ah, cabrón. No, de ahí mismo, del departamento. Y se levantaba Ricardo, prendíamos la luz, no, todo. Yo, güey, es que se oyó como si… y luego se oía mucho abajo que movían las mesas y las sillas, pero decía Ricardo, puede ser el eco ahora de todo el movimiento, el ruido. O sea, hay hielos. Ah, no, no es este güey. Perdón. Pero así como literal, como de que es que yo vi a alguien ahí. No, no te ha tocado. No, a mí me decía mamá, tenle más miedo a los vivos. Los muertos no te hacen nada, tiene miedo a un pelado, ese sí te puede violar, matar. Ya, los muertos están muertos, mi hijita, son espíritus, almas. Pero si ahorita sacan un pedo. Sí, sí, sí. Sí, nada más y con premio. Exacto. Siempre se ha dicho que en los lugares hay algo. Siempre. Pero digo, ¿no será también de que los mismos lugares o guarden como que las vibras o las energías? Digo, no sé si ustedes… Saca la barja, pasa el trono. No sé si ustedes crean en eso o no, o que de la buena vibra o qué sé. Son vibras. Son vibras de la gente. Son vibras. Es que cuando trabajas así, al momento de hacer reír a la gente, la gente vibra de cierta manera. Y como ellos llegan con un humor, ahí se va mezclando todo el desmadre. ¿No te ha pasado? Perdón. Cuando haces dos shows que te va súper bien y luego sales de ahí y empiezas como que tu energía… Se empieza a apagar. Sí, se te baja la pila. Me siento bien cansada, pero si nomás jale ahorita una hora y me toca hacer otro show, es que ya no me quiero subir al escenario. Me siento bien. No, 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 dale, jalarle, carajo. O sea, sientes como que te chuparon. Exacto. Sí, la energía. Sí, no, sí, sí, sí. Eres bien… Es que digo, si estamos hablando de las energías y de las vibras, estamos hablando de lenguas. ¿Me entiendes? Oye, Rigo, ¿qué estás haciendo ahí? Hablando de lenguas. Ah, aquí estoy preparándole una bebida acá a los invitados que vino el día de hoy. Estamos preparando una bebida que se llama el colágeno. ¿Quién te quiere? ¡Peloche, gracias! Y esos son putos mecánicos de este barrio. Digo, porque les ves pum. ¿Y qué lleva tú? Este tiene tamarindo, tiene jugo de limón y tiene mezcal. ¡Ay, güey! Oye, es lo que te iba a preguntar. Sí tomas. ¿Y está escrachado con tajín? ¿No tomas? No. ¿Segura? ¿Algún problema de tomar? Se me abren las piernas. A ver, ¿pásale la botella? ¿Qué es el chiche? Y luego, ¿dijo Rodillo o dijo chiche? Salucita de la we... Es comedia, acuérdate que somos cómicos. Espérate, ya se chorreó, es la primera vez que veo que Marisol se chorrea frente a mí. Sí, nada más. Espérate, ya vienes con la me... Qué rico, peluchita. Muchas gracias. Está muy rico. Oye, bueno, no, de veras, si quieres que te preparen algo sin alcohol. No, no, está bien así, ahorita desorbito, desorbito. Ok, sí, porque... Ahorita voy a empezar de coqueta a cerrarle el ojo a Karen. Pues ya te cruzas la pierna. Oye, vamos. Es que primero empiezo aquí, con este ojo. Y luego, con el ciego. Con el ciego. Con el ciego. Con el maestro que se llama el maestro. A ver, pasa el muelo. Puedes pasar, puedes pasar. Vángase mi flaquito. Ayúdale a cortar el... Limpiame aquí, limpiame aquí, mira. Eso, con cuidado. ¡Eh, acá, puñetín! Aquí en mi mano, vean. Está bien flaca la criatura. Dice que los flacos están... Le voy a dar los calostros, chingones. Dice que se le está saliendo... Ah, no, la rodilla. Y yo así. Está tan flaca la criatura. Huele a guerrer la criatura. Se echa un pedo y se le da el espíritu a esta criatura. Y yo te voy a poner bien bonito, cachetoncito bonito. La nariz. Ok. Está muy rico. ¿Dónde está el papel? El papel ya se lo llevas. ¡Ah, culo! Dame, hombre, pues qué miedo chingado. Ahí está. Este... No, hombre, de veras. Este, tráeme, está rico, ¿eh? Está rico. ¿Qué dijiste que traía, mi hijo? Ya mezcal, agua marido y jugo de limón, michelin flas. Ni se siente el mezcal. No. No, no. No, no. Más cuando era. Sí, no, no. Oye, pues total, hombre. Pero, entonces, después te agarras chingas o no. ¿Cómo? Ah, claro. ¿Yo cómo? ¿Qué estaba platicando? Lo del unicornio. ¿Hay algún público que tú lo consideres difícil en alguna ciudad que te haya tocado? Yo me acuerdo que en aquellos en ayeres batallábamos todos los comediantes con el público de Saltillo. Ah, su madre, un dolor de huevos ir a trabajar allá. La gente dura. Pero donde sí me tocó un público que dije, ¿qué hago, güey? En Puebla, güey. ¿Te acuerdas, Ricardo? Una discoteca que fuimos. Me contrataron a mí y a Balú. Llegamos y Balú pasó a dar su show y toda la gente así, güey, literal, así, mira. No hubo un gesto de risa ni aplauso, nada. Nada. Y pasé yo y lo mismo, güey. Ay, cabrón. Pero así de cuenta que estaban como que estaban enojados o como que los habían llevado a huevo, no sé. Ay, cabrón. O como que les descontaron el boleto del cheque, algo así, ¿me entiendes? Y cuando terminamos de trabajar, le digo, haga lo que pedo con la gente. Dice, no sé, güey. Ya estábamos ahí en el camerino y me dice, llega un mes y dice, oiga, la gente se quiere tomar fotos con ustedes. Le digo, ¿cuál foto? ¿Cuál gente? Dijo, pues el público. Le dije, no, le digo, será gente de afuera. Le digo, porque esa gente que estaba ahí ni nos pelaron. Todos que estaban encantados, güey. Pues de esos que se ríen para adentro, ¿verdad? Porque pues para afuera no se les veía nada. ¿A la fuera era una sola familia? ¿Quién tiene que ver eso? Pues que toda la familia se ría para adentro. Es el mezcal, es el mezcal, es el mezcal. No entendí. Pues si contaron esos chistes ahí en Puebla. No, si no. Si estuvo. Si mamaron. Si, si mamaron. Fíjate que a mí me ha pasado también, no sé, o sea, ustedes compañeros ahorita también ustedes pueden platicar con toda confianza. O sea, este, eso, determinas y la señora que te paga, oiga, qué bonito, ¿no trae tarjetas? Porque mis amigos me pidieron y una vez yo sí le dije a una señora, o sea, disculpa, me está madreando. No, no, es que ellos así se divierten y lo quieren contratar. Y yo dije, no, no. Pues qué divertido. Me va a cobrar el doble. Qué divertido. Y la neta que sí, sí está incómodo porque ahí, bueno, ahí, por ejemplo, en su caso ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué es uno o qué es el público? No, pues uno, güey, es cuando dices tú, es la madre, o sea, entonces no sirvo para comediante. De esos momentos que te hacen dudar de tu trabajo. Yo creo que a ti te ha pasado, a ti, a toda la gente que nos dedicamos a esto. Cuando vas a un lugar y no revientas, es tú, ay, se me hace que es tiempo de, pues, de retirarme aquí porque, pues, no, ya no la, ya no la rebano, güey. Pero no, es la gente que a veces, pues, como se le dice, es el monstruo a las siete cabezas, güey. No sabes cómo va, bueno, de las seis, porque acá está la otra siete cabezas. De repente no sabes cómo va a reaccionar la gente, güey. ¿Las seis o siete cabezas? No, son mil, ¿no? No, el público de las siete cabezas. Pues un escenario de aquí, de esos, es Guasanga, Guasanga Valle. Fue Guasanga Valle. No sabías que te iba a tocar ahí en Guasanga Valle. La última vez me tocaron unos, a mí me tocaron las golondrinas. No, a mí me tocó una vez un público que eran puros médicos. Y estaba bien duro el público. ¿Los tocaste? No, no los toqué. Pero sí estaban muy duros en cuestión de que no podía hacerlo reír y crearon una comedia muy inteligente. Y mame. No, pues a ti. Y mame. Mira, fíjate, ¿sabes a quién yo? Es uno de los comediantes que yo admiro, güey. Bustamante. Andrés Bustamante. No, mames. Mira, me tocó estar una vez en Medida. Me invitaron a un simposio de puros médicos psiquiatras. Y yo dije, bueno, pues me invitó una amiga, una amiga doctora y fui. Hace muchos años. Se presentó Sergio Esquivel, el cantante, el compositor de este yucateco. Sí, ¿sabes quién es? Un tipo como yo que no tiene un centavo, que no sabe contar. Son del OTI del año de la rechengada. Y llevaron a Andrés Bustamante. Yo dije, aquí mero, güey. Bueno, el pelado hizo un stand-up de puros términos de médicos en psiquiatría, güey. Medicamentos, güey. Cómo reaccionan los pacientes con tal medicamento. No, ese güey se fue. Una preparación que hizo para ese show que todos los médicos se pusieron de pie para ovacionarlo, güey. Porque estaba hablando de términos médicos. Y haciendo comedia. Y lo hacía cómico. Ay, cabrón. Yo me quedé, te lo juro que yo me sorprendí. Ay, cabrón. Hay que aprenderle un chingo a este tipo de gente. A ver, güey. En ese caso donde tú fuiste, le hubieras hablado a Bustamante, güey. ¿Qué era eso? ¿Por qué, güey? Para que te vieran a... A mí me tocó una vez, el que me contrató de Comisión Federal de Electricidad, de un evento creo que fue en Durango. Y a mí el gerente me dijo, queremos que la comedia casi todo sea de los que trabajan aquí, de los electricistas y la madre. Le dije, es que yo no sé de esto. Dijo, le voy a pasar una lista. Y me pasó listas de las máquinas que usan y términos y que tal llave, que tal no sé qué madre, que la cinta. Entonces, unos días antes, me fui yo a México porque fui a grabar, no me acuerdo, creo que fue para Telejita y para Guerra de Chistes. Y ahí me topé a Gon Curiel, que es un extraordinario, escribe y todo eso. Le digo, qué bueno que te veo, sácame de un pedo. Dijo, ¿qué pasó? Le dije, fíjate que voy a dar un show así, así, así. Dijo, a ver, pásame la lista. Y le di la lista. A los tres días, el cuate ya me había hecho una rutina. De, digo, la rutina era de 15 minutos, ¿verdad? Pero sí les gustó bastante porque, digo, obvio, te pueden escribir una rutina muy chingona, pero si no le pones... Feeling. Feeling, el sello, vaya. El matiz y todo lo que... Exacto, no va a pasar nada. O si no es tu estilo. También. Tiene mucho que ver eso. Pero luego yo ya me, ya de ahí, yo ya me empecé a desviar, mirá que los changos, los que andan allá trepados y empecé a cabaretear y a chingar y, pues, sí, sí cumplí con un poco de lo que me habían, este, sugerido, pedido. Es que luego a veces sí pasa de que ahí en ese momento, pues, sí te la ponen dura cuando, cuando, o a boca de jarro que te dicen que vas llegando. Oiga, este es de puro charro, hombre, ahí para que se avente unos chistes así de charrería. Sí, güey, dices tú, espérate, güey, de charro, yo no me sé chistes. Y yo de charrería, pues, lo único es la riata, lo que traía, y corta. Que te dijeron que floreeme la riata. Y ahí estaba yo. Qué bonita, qué bonita. Sí, pero sí, de repente, yo me quedé muy sorprendida con el trabajo de este señor, de Andrés Gustamante. Ese es el trabajo, realmente, el que hace antes de, imagino que le ha dado alguna lista, estos son los términos. Sí, o a lo mejor, a lo mejor no se lo pidieron a él, él de su, ¿sabes qué voy a hacer un estado? Pues si fue así, más chingón todavía. Más, claro. Sí, todavía más, más mérito. Sí, sí, más mérito. Oye, pérdame el rollo, ¿no? O voy al baño. Es el único que hay. Sí. Oye, no sé si te ha pasado, bueno, a todo el mundo nos ha pasado algún momento difícil o incómodo para poder dar un show. Pues, pues sí, mira, yo no tenía mucho tiempo dedicándome a esto. Eran las primeras salidas que daba yo a dar show a ciudades, a Casas Grandes, Chihuahua, porque los mismos compañeros te iban recomendando. Este, yo me acuerdo que en aquellos años, este, yo tenía toda la agenda llena de un año y la del medio año del otro, te agendaban. Hoy es que te queremos para mayo, pero del año que entra. Todo el año, como trabajábamos puro botanero, y ahí los botaneros te contrataban un mes, y de ahí ya te brincabas a Chiapas, y luego a Mérida, y luego te ibas a Tabasco, y luego te ibas a Oaxaca, y así andábamos. Todo el año trabajábamos. Entonces, en una de esas que vengo para acá, para Monclova, me contrataron para un pueblo que se llama Nueva Rosita, Coahuila, que está a una hora de Monclova, y ahí me contrataron ahí viernes y sábado. Me fui el viernes con mi mamá y una amiguita de mi mamá, que me acompañara, ahí nos fuimos. Me acuerdo que se usaba llevar antes, pues, el tecladista, el que te acompañaba, y la música en vivo. Y ya nos fuimos a trabajar. El lugar estaba llenísimo, güey. O sea, te estoy hablando que había 450 personas. ¡Así! Al siguiente día, pues, había, no sé, 40 personas. Porque, pues, estamos hablando que Rosita es un pueblo, digo, un pueblo muy chiquito, muy pequeño. Ya habían ido todos los habitantes a la primera edición. Exactamente, güey. Cuando ya voy el sábado a cobrar, me paso a la oficina y entra el dueño, pero bien enojado. No, que la... ¿Cómo es posible que el sábado no haya entrado gente? Y que la tringada, pero enojado conmigo. O sea, sí, mal pedo. Y le decía yo, pues, es que anoche estuvo lleno. Anoche, pues, estamos hablando de Nueva Rosita, Coahuila. Es un... es un... municipio muy pequeño. Y aquí, a lo mejor, todos los borrachos, los fiesteros, pues, vinieron anoche. Y ahorita ya no salen tan crudos, güey. No, que la madre, que no sé qué. Pero enojado, muy cabrón. ¿Contra ti? Sí, contra mí. Como que era mi... El problema era yo, que yo no había metido gente el sábado. Entonces, este... Yo lo veía como este pinche león enjaulado. Y como era... hacía mucho frío, me acuerdo. Se sentó ahí en el escritorio. Tenía la chamarra y lo hizo así. Bueno, pues, ¿cómo nos vamos a arreglar? ¡Ah, la madre! Pinche pistolona. ¡Ah, su madre! Me acuerdo que se me fue la sangre hasta los talones. Dije, ni modo de agarrarme a golpes con este hombre, ¿verdad? O sea, ¿me está amenazando con una pistola? Yo me le quedé viendo y le dije, no, déjelo. Le dije, pues... Y no me había apagado lo del viernes, güey. Le dije, quédese con todo. Ay, nos vemos, muchas gracias. Sí, pues, o sea, me estaba dándome a entender. No te voy a apagar, güey. O sea, con la pistola. La agarró así, lo la puso así en el escritorio. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Eche pelado a buzón, güey. Entonces, yo ahí el sábado ya me había ido nada más con el tecladito. Y habíamos puesto... Yo traía un carro nuevecito que acababa de sacar de la agencia un Stratus cuando andaban en su apogeo. Y cuando salimos, el carro lo había estacionado en un pasillito afuera del bar. Y en un lado había una bodega muy grande. Y esa bodega estaba llena de vinos y de cervezas del mismo dueño de ese lugar. Y cuando salgo, le digo a Lalo, vámonos, güey. Dice, ¿qué pasó? Le digo, vámonos. Estaba subiendo el teclado él a la cajuela. Le digo, vámonos, güey. Yo tengo un chingo de miedo. Fíjate que este pelado así es. Dijo, ah, ¿no te pagó? Le digo, no me pagó. Lalo, vámonos. Yo tengo mucho miedo. Y yo estaba, pues, estaba machado, ¿verdad? Dijo, pues, vamos a cobrarnos a la moda china. Yo me subo como él manejaba y empezó a subir chingos de 24 de cerveza, güey. Le digo, no, Lalo, ahora sí nos van a matar. No, no, que se vaya la fregada del viejo. Echó como unos 7, 24 o 8. ¡Cabrón! Ya el carro venía así, mira. No, pues, ya llegamos a Monclova. Y yo vendí unos 24. Pues, dije, pero yo que salga para la gasolina. Y los otros 24 se quedó, Lalo, con ellos. Yo me quedé con dos. Le dije, pues, agárralo, güey. Tú hiciste el robo, el motín, llévatelo. Pero digo, a la vez también, qué injusticia de que, oye, llenaste una función. Llenaste una fecha, güey. Y el delegado de la ANDA, el señor Abel, que es así, ya todavía vivirá. El viernes había estado ahí conmigo. Me dijo, oiga, compañera, mañana le hago su... Su, este... Su nómina. Su nómina para lo de la cotización. Y que la... Le dije, sí, está bien mañana. Pero al siguiente día, el señor no se apareció para animarles. Ya le haber visto la pistola. Le vio la pistola al señor. Abel era el delegado. Porque habiendo el delegado de la ANDA, Jorge Homero, el Monclova. No sé si quieras escuchar. Ah, sí, ese. Jorge Homero ya murió hace muchos años. Él era cantante también, ¿verdad? Sí, Jorge Homero. Grandote. Grandotote. Así como yo. Ándale. Tres, tres yonis, güey. Y luego estaba, estaba este señor Abel que abarcaba lo que era Rosita. Musquis. Musquis, Palau, todos los pueblitos de ahí. Sabinas. Sabinas. Y luego estaba el de Piedras, el señor este... Ay, ese se me acordaba yo. Ay, cabrón, cómo. Y luego estaba el de Acuña, el Lalo Dávila. Lalo Dávila, sí. Adorado, que yo lo... Bien lindo, cómo lo quise yo a ese señor. Fíjate, ¿de qué año estamos hablando de cuando tú empezaste, más o menos? Como en el ochenta y... Ah, ok. No, pues es que... Tres, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y seis. Como ya, que ya empecé yo a viajar como en el ochenta y siete. Ok. Pero a viajar ahí a Musquis, ahí a los pueblitos... Fronteras. Ahí, sí, sí. Pero ya cuando ya empecé yo a que ya con... Sí, no, yo te preguntaba ese porque dije yo, ¿cómo no te conocí antes? Pero es que sí era mucho antes cuando mi papá agarraba el stand de Musquis y de Piedras Negras. ¿Quién era tu papá? Mi papá era feliz, sus marionetas. Mi papá agarraba el stand de Piedras Negras, la carta blanca, y en Musquis agarraba la corona. Bueno, yo trabajé en Piedras Negras y en Musquis y en todos esos pueblitos con un cuate que se apellidaba Sánchez Ayala. ¿No era Abelino? No, don Abelino, ¿no? No, Luis Sánchez Ayala. Ok. Él era el que nos llevaba. Él trabajaba mucho con Lola en la trelera cuando en aquel tiempo la Rosa Gloria Chagoyán, con el marido. Yo trabajé con tanta gente de aquella época. Una gira que armamos para allá me iba María Victoria. Fíjate, María Victoria, güey. Borolas. Borolas. No, estamos hablando de la prehistoria, güey. Y actores de la... Todavía me tocó actores de la época del cine de oro. Oye, pero ¿estás de acuerdo que era una escuela chingona esa? Sí, sí. Yo lo que estoy hablando... Que por cierto, perdón, toda esa gira que fuimos, María Victoria, ese Luis Sánchez Ayala no nos pagó a nadie, güey. A nadie nos pagó. Y le fue muy bien en los teatros. Estaban llenos y todo. ¿No sería familiar del de la pistola? Yo creo que sí. Me acuerdo que ya llegamos al... Ay, todavía me puso a mí de chofer, güey. Ah, la... De Piedras Negras a Moncloa. Yo manejé... Yo en mi perra vida había manejado en carretera. Yo era una huerca. A lo mejor te confundió con Lola en la trailera, pues ya ves cómo... Sí, sí. No, pero era una... Era una combi, ¿se acuerdan de la Volkswagen? Sí, sí. De esas cerraditas. Ahí venía y traía yo tu puro vejestorio, cabrón, olía puro panteón ahí. Oye, pues llegamos a Moncloa y le dije a Luis, hey, ya llegamos, porque el señor venía, el promotor venía dormido. Ándale. Me bajo, le digo, ya llegamos. Y lo me dice, oye, este... Pásame tu dirección. Te voy a mandar tu cheque por correo. Pues hasta ahorita estoy esperando el pinche cheque. Fíjate nomás. No, si he pasado una. Creo que tú también y todo, güey. Sí, 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 de esas sí. Te lo dedicamos a... Tenemos varias... No, de lo que yo te decía de los... No, pero yo te estoy hablando ya de acá de los setentas, como el setenta y ocho, por ahí más o menos. Este era... Sí. Yo oía mucho aquí en Monterrey a los Rosas, al show Rosas. El show Rosas. Ese sí, que Armando trabajaba mucho con él, Armando la sombra. Armando la sombra. Pero nomás me decía, te voy a recomendar y te voy a recomendar. Nunca me recomendó el gacho. Sí, sí. Sí, es que ahorita que empiezas a hablar de Rosita y de Palau y de todas esas cosas por allá, este... No, pues me trae viejos recuerdos también. Había un lugar en Moncloa, no sé si lo llegas a conocer, que también presentaban variedad, que tenía un escenario giratorio. En Moncloa, giratorio. Sí, que era así como un bar, así como un bar, un restaurante, creo que era como de tren, algo así. Pero bueno, te estoy hablando a lo mejor de años más atrás. De un tren. Se llamaba, creo que se llamaba Luggy Station o algo así, que afuera había como un trenecito y adentro era el lugar, pero lo chido de ahí era que era un escenario giratorio que subía. No, ese estaba en Saltillo. No, Luggy Station, sí, sí, perdón, estaba acá. No, acá es otro que tenía un escenario, pero no me acuerdo cómo... No, no me acuerdo. Cómo se llamaba ese lugar. Sí, giraba y esas cosas, no, yo estaba en los setentas. Sí. Nomás medio estaba en la primaria, güey. Yo no me dedicaba a eso todavía. Sí, no, yo no estaba. Estaban mis papás. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién soy yo, güey? No seré Rigo. Pinche pelón. ¿Qué nos estás dando, güey? Ya está perdido el conocimiento, güey. Había un cuate aquí en Monterrey también que traía puras chamaquitas que bailaban. ¿El rey del taconazo? Sí, ¿cómo se llamaba él? Ricardo Rodríguez. No, los hermanos Gómez. No, no, los hermanitos Gómez. Ah, los hermanos Gómez, los hermanos Gómez. José Luis, José Luis Gómez, José Luis Gómez. Yo trabajé con él allá en la feria, entonces. De veras. Y llevaba pura chamaquita que en aquel tiempo eran de mi edad, con chorcitos y con ese. O sea, sí te la creo, no actual, eso fue a ese tiempo. Sí, pues ya, ya están rucas igual que yo. Salían con sus botitas y sus chorcitos. Y yo las veía que bailaban con él y que medio imitaban y hacían ahí. Es que ese era el show de los hermanos Gómez que en ese entonces él traía a sus hermanas y ya después como que se fueron casando y ya después él reclutaba muchachas. Y ya ves que él también hacía imitaciones. Sí, sí, sí. Sí, hacía imitaciones. Sí, me tocó trabajar con todos ellos. Sí, te digo, pero yo apenas empezaba y había actores de la época del cine de oro, güey, que nomás iban a hacer presencia a los stands de cervecería y les pagaban un dineral, güey. Y nomás estaban entrepados en el escenario diez minutos y se bajaban. Sí, así se acostumbraba en esos lugares antes como que era, ahora sí que nomás véanlo, ya lo vieron, así ya, bye. Un aparador literal. Sí, había un cuate, le platico a Ricardo, de Rosita, de Nueva Rosita, que le decían la gota de agua de Manuel Mijares, de Mijares. Era Mijares, güey, ese vato. Mijares cuando, cuando. Baño de mujeres y todo eso. Ella, transparente, vente, vente, vente. Desde que se lo chingara a Lucero. Sí. Oye, y el cuate tenía un jalón con las viejas, el stand y no cantaba. No, no cantaba. Era playback. Era puro, bailaba y movía el hocico nada más. Playback. Y era Mijares. Esa madre el stand, nomás lo anunciaban y llegaba como pinches moscas a él el stand. Se retacaba de pura chamaca. Ya tenabas. Y luego me lo vino el unicornio a verme un pinche tanque de guerra, así, mira, bien gordo el vato. Y que ahora se dedica, que era quiropráctico. Y que ya quería. Pues yo creo que se acuesta arriba de ti y te aliviaste. Que quería. Oye, y dijo, es que quiero retomar mi carrera. Le digo, no, güey, ya, placa, ya siente ese señor. Le digo, ya. Sí, le digo, tragar. Ahora sí va a ser el doble o el triple de Mijares. Casi el triple. Pues es que sí le daba el pelo por como está ahorita Manuel, ¿verdad? Que está más gordito y todo eso. Pero no tanto. No, este sí era un chistón. Y se come, pero se zurra también, compadre. Sí, cabrón, no mames. Abueo. En las redes sociales te encontramos como Marisol Vásquez. Marisol Vásquez, oficial. En Instagram, en mi canal de YouTube, en mi página y en TikTok. Por ahí me dijo un pajarito. ¿El muerto? El muerto. El pájaro muerto de este famoso. De que vas a iniciar algún proyecto en Televisa, Monterrey. Sí, estamos bien emocionados porque en diciembre me llamaron para ir a trabajar a la posada. Que si lo hacía de intercambio, dije, bueno, pues vamos. Digo, que me mandaba a hablar del señor Ricardo Azcárraga, que quería conocerme en persona. Y pues fuimos y ahí el señor, pues me propuso que le llevara algunos proyectos, porque estaba muy interesado en que yo, darme un programa ahí de televisión, que porque le gustaba mucho. Él me dijo, es que yo te vi en redes y me encantaste. Dijo, tu esencia, tu manera de cómo haces pedazos a todos. Me dijo, como tú, no hay ninguna. Me dijo, pues no, le digo, es que somos muy pocas mujeres. Dijo, no, pero las que hay aquí no me gustan. Ni nadie. Me dijo, tú me gustas. Es que quiero que vengas aquí a traerme proyectos, a ver qué podemos hacer. Y le llevé lo de Cocinando y le encantó. Bueno, pues ya grabé el tema musical. Me lo compuso Manuel... Mijares. No. ¿Manuel Herrera? Herrera. Manuel Herrera. Mi reino. Mi reino, un saludo, mi reino. Te amo. Gracias, amigo. Muy lindo. Ya está la música y todo. Me hizo el jingle para la canción y quedó muy padre. ¿Es de Navidad? ¿Jingle Bells? No, el jingle se le llama a la cortinilla musical. Es más, hasta los del Grupo Marrano me hicieron coros ahí. Neta. Sí. Pero bien, no pelados. Con su estilo, los güeyes. Estoy ansioso, de veras. Yo soy el ansioso. Oye, entonces ya próximamente... Ya, ya, creo que ya, tal vez ya grabemos el primer programa de otra semana. ¿Pero va a ser así de cocina o no sé? Todavía sorpresa. Pues mira, las recetas, como le digo yo, le digo, mira, aquí las recetas no es tanto de que medio kilo de esto, que una pizquita. Como quiera nadie se los traga, le digo. Nadie se traga mis recetas. Porque si me escribían a mí en mi canal, me ponen, Marisol, tu programa está con madre, pero tus recetas son una mierda. Le dice, yo sí me los trago. Ah, no. ¿Tú también? ¿Sí te los tragas? Sí, se los traga. Pobre de Ricardo. Con razón no dice nada. Sí, amor, no, si cocino bien feo. Bien amenazado el vato así. Pues sí, te trajiste la pistola de aquel vato de Rosita. Le sacó el pistolón. ¿Quién va a cocinar? ¿Y si te gusta la cocina o no? La verdad. Sí, se me gusta mucho cocinar. Sí, sí se te da. Sí, aunque como me dijo Aldo una vez, dijo, no creo que con esa pinche cara de vieja arrastrada que tienes, no creo que sepas quizás ni un pinche huevo, amigo. Ven, digo, no, mándale un saludo al pinche Aldo. ¡Ahí! ¡Huey, a la cámara! No, 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 ¿qué dónde está? ¿Cuál cámara? ¿Cuál cámara? Acá está, ahí está. Aldo. ¡Hotá, Otaldo! Aldo, tienes razón, no cocina ni madre. ¡Cállate, no me ayudes, chinga, hombre! Saludos, Aldo, chau. Ya está. Pues Marisol, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y perdón, la semana pasada no pude venir a grabar porque se me puse muy mal. Y no me gusta quedar mal con los compañeros. Si ya te había dicho, sí voy, pero desgraciadamente pues... Quiero que sepan que eso es verdad porque, digo, la verdad, este, nunca me había tocado un compañero así, te voy a decir cómo, de que me habla después ya para, para, o sea, ya para el día que iba a ser y me dice, amigo, me quedé con el pendiente. Si encontraste a alguien que fuera a grabar porque ya tenías todo programado y la verdad es que eso habla, eso habla muy bien de ti, tu profesionalismo y tu entrega y tu palabra. ¿Verdad? Que dices, ¿sabes que yo voy? Sí, y a la verdad, aparte yo a veces les digo, ¿saben que yo por más temprano que me venga yo en Monclova, el tren, el tráfico aquí en Monterrey? Nos hemos venido con tres horas de anticipación, siempre pasa algo. Monterrey es una ciudad bien impredecible con el tráfico. De repente, puta, entramos y ¡fum! De volada avanzamos. Y luego, si no, que está un embotellamiento o están los del, lo del, pues, del tren y que los trae, y es que entramos por acá, por, por la universidad, por la Colombia, eso está lleno de trailers, es una locura. Sí, la ciudad ha sido muy impredecible, de hecho, cuando llegas estaba haciendo sol. Sí. Ya voy a llevar. Ya voy a llevar ahorita. ¡Ah! Muchísimas gracias, Maricón, espero que la hayas pasado bien. No, bien a gusto, muchas gracias. A Johnny tenía mucho que no lo veía, le estaba comentando a Ricardo que tengo mucho que no sé nada de Johnny, le digo, déjame le marco. Y mira. Y le hablé y me dijo, yo estoy ahí con Chilinfla, le dije, neta, le dije, ah, pues ahí nos vamos a ver. Aquí nos vemos. Y a él, pues, tengo un poquito de conocerlo, de tratarlo. Y qué bueno, qué bueno. Y al Peloches, pues, lo acabo de conocer. Y al camarógrafo. A mi criatura, échémelo al Zuru. Güey, te tienes que ir, si no acuerdas de la pistolona que... La que hace, pues, no, la de Ricardo. Eche pistolona. Es otra de ti. La de Ricardo, porque dice que la tiene conejuda. Ah, conejuda. Oye, es que le gusta hacer ejercicio a mi compadre. Conejuda y rinconera. Aguas. Como chanfria, así. ¿Sabes? Que como para ti, dice... Fútbolera. Dice Marisol que como para ti. Va para allá. Te sacó la vuelta. Te sacó la vuelta. Muchísimas gracias. Ya nos vamos, porque esta gente ya se puso necia. Ok. Necios. Pero nos vemos en otra emisión de gente necia. Gracias, Marisol. Muchas gracias, Chilinfla. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Y síganme a mí también en mis redes. Marisol Vázquez Oficial. Ya está. Antes de irnos, invitarlos a que no se pierdan también en el canal de YouTube, Chilinfla TV, el día de mañana, a partir de las 8 de la noche. Ahí van a ver a ustedes la repetición. Te quieres despedir porque luego siempre te quejas. Adiós. Adiós. No, vámonos, güey. Ya, ya, ya. Pobrecito. Adiós. Así como que ya estoy chingando. Hola. Adiós. ¡Suscríbete al canal!